Muy buenas amigas, aquí estamos en Alphamind. ¿Os habéis preguntado alguna vez en vuestra vida qué significa ser humano? El ser humano, ¿no? Nosotros como seres humanos, ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Qué nos hace especiales, por así decirlo? ¿Por qué nos consideramos a nosotros mismos seres humanos? Esa es una pregunta muy importante. Es una pregunta que hay que intentar entenderla lo profundo que es. Vamos a empezar con un ejemplo para que veáis por dónde van los tiros. Vamos a ver esta imagen, que es una imagen muy bonita, que es la naturaleza. Esta imagen, pues yo la veo y literalmente en mi cuerpo yo siento de que me da una tranquilidad, me da una paz, me da un sentimiento de alegría o, mejor dicho, de relajación. Me da un sentimiento de que me hace sentir bien. Ahora bien, el 99,99% de la gente que vea esta imagen va a decir exactamente lo mismo. A no ser que seas un psicópata o algo de eso, que te guste, pues, no sé, cosas locas o locuras o tengas un desequilibrio mental, pues, pensarás igual que los demás, que es una imagen bonita, es una imagen bella, es una imagen que merece ser vista y, por supuesto, nos encantaría sentarnos allí, disfrutar de la naturaleza, de lo que es el viento, las ondeaciones del lago, la brisa, o sea, el sol, claro está, nos encanta. Ahora bien, la pregunta importante aquí es ¿por qué tenemos este sentimiento? ¿Por qué identificamos esta imagen con algo placentero, algo bonito, algo que nos da gusto? Porque es importante, ya sé que si nos ceñimos a lo que es la ortodoxia oficial, la teoría de la evolución, que es la teoría que está aceptada oficialmente en el mundo occidental, partimos de la base de que somos unos seres aleatorios. Somos aleatorios, nuestra creación, o mejor dicho, nuestra aparición en este mundo fue completamente aleatorio y evolucionamos desde lo que es una sopa de moléculas hace ya un montón de años, miles y miles y miles de años, y nos cambiamos de un pez a un reptiloide, de un reptiloide a, pues, básicamente a marsupiales, y los marsupiales de diferentes formas, a monos y luego ya a los seres humanos. Esta evolución, pues, según esta forma de pensar, no tiene ningún sentido si lo pensamos un poco de manera lógica, con cabeza fría, porque nuestros genes habrían incorporado en su ADN una forma de identificar a un paisaje o un tipo de paisaje con algo bonito, algo que nos da una sensación de paz. Esto es impresionante, porque aquí es donde realmente entendemos qué significa ser humano, la humanidad, ¿no? Importante, porque... Preguntaros a otros mismos, preguntaros el por qué nuestro ADN, nuestro sistema de evolución, hipotéticamente si seguimos esta teoría, nosotros adaptamos esta idea, estos sentimientos, porque somos básicamente un cúmulo de efectos químicos, reacciones químicas, carne, células y moléculas, y ya está, hay componentes químicos. En cuanto a lo que es la ciencia oficial, esto es lo que nosotros somos, somos puramente carne, componentes químicos y reacciones. Por lo tanto, ¿por qué se habría de molestar esta evolución, ¿no? En implementar dentro de nosotros sentimientos como estos, cuando ya hace muchísimo tiempo, recordemos de que el ser humano, pues tenía que sobrevivir. Era un mundo muy duro, y no había tiempo para relajarse, para disfrutar del ambiente como hay hoy en día, para viajar, ¿no? Esos eran lujos, que a lo mejor se podía permitir, pues uno entre un millón o más, uno entre diez millones en el pasado, porque era prácticamente imposible. La gente tenía que sobrevivir, tenían herramientas muy toscas, ¿de acuerdo? Y tenían pues un sistema de sobrevivencia. La gente intentaba pasar los días alimentándose, multiplicándose y poco más. Y claro, aquí está la gran pregunta. Las cosas simplemente no cuadran. Como seres humanos, que somos nuestra humanidad, ¿de acuerdo? Va más allá de lo que esta evolución esporádica, tipo aleatoria. Por eso os digo, y es muy importante para entenderlo, de que es muy obvio, es con ver esto, e intentar entender lo que está pasando aquí, es muy obvio, de que un sistema aleatorio de evolución, le daría igual, implementar dentro de nuestro ADN, unos sentimientos de este tipo, y cuidado, cualquier persona del mundo, da igual de qué parte nació, en cualquier esquina del mundo, si los traes, tienen el mismo pensamiento. ¿Por qué será? ¿Será de que la evolución está comunicando conjuntamente con los seres humanos, de diferentes partes del mundo? Es que es un poco absurdo, la verdad, porque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, muy importante, la evolución en sí misma, la teoría de la evolución, es prácticamente un chiste para la inteligencia humana, porque cosas tan simples como estas, no se pueden explicar con lo que es la teoría de la evolución. Cosas tan banales, como ver un cuadro, ver una pintura, y sentirse a gusto, sentirse cómodo, relajado, y identificar un placer en verlo. Vamos incluso a lo más básico, ni siquiera a lo que sea el producto final, sino al arte mismo. El arte, el bailar, el cantar, el generar arte, el generar artísticamente, el crear, algo artístico, algo creativo, algo que genere un placer. ¿Por qué? Habría un, digamos, un sistema evolutivo en el que se pensaba solamente en la sobrevivencia, generar o gastarse el tiempo en implementar dentro de nuestro cuerpo estos sentimientos. Es que no tiene ningún sentido. Vemos en el mundo animal, los demás animales, aunque tengan los alimentos necesarios, pues simplemente se van y se duermen. Se van a dormir, se van a descansar, y ya está. Nada más. O sea, es puramente un mecanismo de sobrevivencia, comer, multiplicarse, y ya está. Por lo tanto, aquí vemos lo más importante. Hemos sido creados, de acuerdo, por unos creadores, unos, unas, digamos, seres superiores que nos han creado de manera intencionada, esto es importante, y que nos han dado ciertos, digamos, estándar, o ciertos pensamientos, o ciertos tipos de, yo diría, más o menos como ideales, formas de pensar, universales. Esto es fundamental. Por supuesto que hay alguna que otra excepción de gente que se comporta de manera exagerada, pero recordemos de que la gran, gran mayoría de la gente que no tiene un trastorno psicológico pensamos de manera muy similar. da igual el origen que tengamos, puede que haya influencias religiosas, o influencias sociales, o influencias de cualquier tipo, pero al fin y al cabo, en la parte profunda, como seres humanos, todos pensamos igual. Pensamos que queremos disfrutar, tener una vida tranquila, ayudar al prójimo, si es que podemos, y por supuesto, intentar tener una felicidad, un sentimiento mutuo de tranquilidad y de calma, básicamente. Y aquí es lo más importante. Da igual la cultura que tengas, da igual el origen que tengas. Por esto, es muy importante. Si tú tienes, pues, una religión, yo entiendo que cada cual tiene su religión, su forma de pensar, nunca, te recomiendo, nunca te aferres a esta religión, como que es la verdad absoluta, porque no lo es. Esto es importantísimo. Aquí es donde realmente empiezas a crecer espiritualmente, como ser humano, como tú, como tu humanidad. Nunca se puede crecer de manera espiritual, a un nivel alto, y entendimiento alto, si es que tú te aferras de manera muy muy dura, de que tu pensamiento, tu creencia religiosa, o la que sea, es la única verdad. Porque lo que estás haciendo, es cometer suicidio espiritual. Aunque, aunque parezca una locura, lo estás haciendo. Porque ninguna religión de este mundo, importante, ninguna creencia de este mundo, es más superior que la otra. ¿Por qué? Porque no tiene derecho. Esto es importantísimo. Si entiendes esto, y si realmente tienes esa tolerancia, esa mente abierta, eres capaz, y serás capaz, de ver mucho más allá que los demás mortales, comunes y corrientes. Porque tienes pues esa capacidad, esa libertad, y no estás anclado voluntariamente por ti mismo, o encadenado a un tipo de pensamiento específico, que te mete en una celda mental. Esto es fundamental. Bueno, lo dicho, somos seres de luz, somos seres espirituales, somos seres que realmente no somos parte, de un sistema de azar, de un sistema que no tiene ningún objetivo, del solo de nacer, alimentarse, multiplicarse, morir, y ya está. Esto, señoras y señores, los que penséis, los que seáis ateos en mi canal, porque ateo me refiero a una persona de que no cree en absolutamente nada. O sea, cree que somos aquí por arte de magia, por el azar absoluto y definitivo, y que no hay más. Naces, vives una vida patética, lo que sea, te mueres, y ese es el final absoluto. Te pregunto, y te reto, y te pregunto lo siguiente, ¿cómo te explicas que tengamos valores, de acuerdo, que no se pueden explicar desde el punto de vista de la evolución? Porque en cuanto a la evolución, tendríamos que tener valores de la máxima sobrevivencia, la sobrevivencia de lo más fuerte, básicamente, y que nos dé igual lo demás, porque eso da igual. Lo más importante es vivir, comer, multiplicarse, dormir, y morir, y ya está, ¿no? Por lo tanto, lo artístico, los sentimientos, los, digamos, los valores comunes, los valores compartidos, todo esto, tienen un origen, que nos ha implantado, porque si no, habríamos sido como los demás animales, simples, toscos, primitivos, y sin ningún objetivo, en la vida nada más que comer y morir, pero no lo tenemos, porque somos seres humanos. Ser humano, significa ser más que un animal, ser un ser espiritual, un ser de luz, un ser con un propósito, en la vida. Gracias por ver este video, como siempre nos veremos en el próximo video programa. Hasta luego.